Música Un saludo desde Barranca Bermeja, aquí con esos compañeros de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio vamos a mostrarles lo que más nos gusta de Barranca Bermeja. Estamos en Barranca Bermeja recorriendo toda su biodiversidad. Un lugar hermoso, invitados todos a venirlo a disfrutar, a conocer y a disfrutar. Porque Barranca Bermeja no es solo petróleo, también tenemos lugares dignos de visitar en el cual podemos tener avistamiento de aves, monos y una gran biodiversidad que hay que venir a conocer. Presente contratación, encantados por la invitación y vamos a conocer esta cara tan bonita de Barranca Bermeja. El Magdalena es magia y hoy estamos descubriendo la magia que el Magdalena le ha regalado a Barranca Bermeja. Música 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 Música